Hoy quiero invitarte a ser parte de mi vida. Tengo un contenido único en estas membresías de YouTube donde mano a mano te hablo de un montón de cosas realmente que valen la pena y no vas a escuchar en cualquier otro de mis redes sociales. Yo sé que estás en un lugar donde yo en alguna vez estuve y no tengo drama de volver a estar. Hoy tenés muchísimas herramientas para poder lograr eso que querés, para poder enfocarte y visualizar esa vida que querés. Y yo te voy a ayudar cómo en las membresías de YouTube hago totalmente contenido, mano a mano, distinto, real y por sobre todas las cosas, valorable. Contenido que te va a sacar de donde vos estás hoy, te va a dar ideas, vamos a poder hacer muchísimas cosas. Te invito a que te suscribas y lo pruebes, te doy garantía de que te va a gustar, te va a funcionar, te voy a dar garantía de 7 días. En la membresía, en la última membresía, vas a tener un viaje a Miami una vez cada 6 meses, uno de ustedes va a poder ir a Miami porque en la membresía voy a estar hablando mucho acerca del e-book nuevo que estoy escribiendo acerca de mis primeros pasos en Estados Unidos por Nico Lorenzo. Así que te invito a que te unas y te espero adentro.